Rafael Amargo atraviesa el que probablemente sea el peor momento de su vida. El bailaor que está a la espera de juicio acusado de un presunto delito de tráfico de drogas entró en la prisión de Soto del Real el pasado 3 de noviembre por haber quebrantado la medida cautelar que le obligaba a firmar en los juzgados cada 15 días. Como han revelado en fiesta, Amargo ha tocado fondo y desesperado el pasado 4 de enero decidió ponerse en huelga de hambre para protestar por su situación. Su abogada Ana Isabel Peña ha confirmado que el bailarín está demacrado y que en estos 10 días sin ingerir alimentos ha perdido 10 kilos. Un durísimo trance sobre el que le hemos preguntado a su mujer, Luciana Bongianino, que en televisión ha revelado que se está recuperando y aunque está muy delgado tiene esperanzas y ganas de salir de la cárcel. Pero sin embargo, ante nuestros micrófonos la Argentina ha guardado silencio y no ha explicado cómo se encuentra Rafael ni por qué ha decidido emprender esa huelga de hambre.